Y la reducción de pena no posee en los casos de fragancia y suficiencia aprobatoria. Están todas las pruebas. Están las pericias, los videos, las fotografías, los testigos. Todos dicen, señor juez, voy a confesarle que yo soy el autor del delito. Es innecesario. Es innecesario. Pero bueno, te escuchamos. La ley dice expresamente que no merece reducción de pena ni fragancia ni suficiencia de pruebas. Lo que sí puede suceder en estos casos es que se acoja a la terminación anticipada. O sea, lo de una prevención de una sexta parte por lo menos. Pero no por confesión, no por debajo del mundo. A veces, y esto seguramente ustedes harán visto, a veces se detienen al sujeto de una ganancia delictiva. Están en la dependencia de la policía, tienen que explicar la defensa. Y dice, sí, me acongo a la terminación anticipada. Pensando que van a lograr una reducción de la pena de una sexta parte por el acogimiento de la tradición anticipada y además por confesión sincera. Y algunos colegas aceptan esta suma, la reducción de la pena de la tercera parte por confesión sincera, cuando es la ganancia. Es un absurdo. Y es un acuerdo y se achima, y se sentó una sentencia, una pena que no la debía. Yo revisto esto en el sur. En el sur, cuando se implantó el código nuevo, yo estaba presente. Se hizo un operativo de se entreguir un sujeto con municiones. La pena mínima creo que era cinco años. Y se llegó a la terminación anticipada y se redujo por terminación y por confesión sincera. Y decía, pero ¿cómo? Es equivocado. Y ya estaba hecho. ¿Quién salió beneficiado? Obviamente el imputado y su abuelo pensado. Por el tema este de los primeros casos cada 30 minutos, o sea, las dos horas. La declaración del testigo. Yo creo que... Brevemente. Y aquí hacemos un descanso. El testigo quizás es la persona de mayor trascendencia en los procesos judiciales públicos. Si ustedes se dan cuenta, muchas sentencias se están dictando sobre la base de pruebas testimoniales. Muchas. El testigo es una persona importante. El testigo es la persona que se ubica entre los hechos y el juez. Y que le dice al juez lo que ha visto, lo que ha percibido, lo que ha escuchado. Entonces la prueba testimonial es una prueba importantísima. Se requiere que el testigo declare la investigación, pero que también vaya a juicio oral, para que repita lo que obviamente ha empezado antes. Entonces el testigo, de acuerdo con la ley, tiene que tener capacidad legal y sin impedimento. ¿Quién le tiene que ir a impedimento? Los familiares, los convivientes, el coño. El impedimento es a declarar. Lo pueden hacer. No están obligados, pero lo pueden declarar. Se le tiene obviamente que decir que tiene esta posibilidad. Si quiere declarar, si quiere no declarar. Capacidad también. Capacidad legal. Un testigo puede ser un menor de edad. ¿Se me ve el problema? Un testigo puede ser una persona que tiene alguna limitación, que es su capacidad mental, pero que se deja de entender. No se le puede negar su testigo. Se le puede cuestionar que es otra cosa, pero no se le puede negar que declara. Idoneidad física o psíquica, para que en los casos donde se plantea, o se cuestiona su idoneidad física o psíquica, se podrá acordar una perísima. Claro. Si el testigo dice, yo he visto nítidamente que el sujeto agredía al otro, pues el sujeto sufre de miopía severa, de atimatismo, de más. Y la denuncia. Se puede tener una perísima. La parte lo puede plantear y identificar lo que lo puede ordenar. Al testigo no se le puede preguntar sobre los aspectos que pueden, con sus respuestas, vincular al milenio del impuesto u otros hechos a él o a su familia. Para que diga el testigo si colaboró con un indultado en la custodia o esconder los elementos que vinculamos al delito. Esa respuesta lo va a vincular obviamente. No está obligado a declarar. En todo caso, la parte contraria es objeción. Es un impedimento. No puede hacerlo. Tampoco se le pregunta al testigo cuál es su opinión. Y acá hay un tema frecuente en los juicios orales. ¿Qué le parece a usted lo que dice el imputado? Y a veces el testigo contesta. Cuando el testigo no está apuntado para emitir informes o opiniones en las audiencias. A mí me parece que no le parece el testigo que informa lo que objetivamente conoce o ha percibido. El testigo es una persona que tiene que declarar con verdad porque si no declara con verdad puede ser subvenido a procesos por delito de negativa colaborar con la justicia. No es que yo no quiero declarar. Está obligado. Además de ser un deber, está obligado a declarar. Hay testigos directos y testigos impropios y hay testigos de referencia. ¿Cuándo a lo largo de un testigo impropio? Que no está en el código específicamente. El testigo impropio es aquel que tiene un proceso penal o ha sido procesable de una causa y esa causa vinculada comete el nuevo hecho delictuoso verso sobre lo mismo y es llamado para que aquí declare. Entonces ahí fue procesado y aquí es testigo. A él el testigo impropio no se toma puramente y se la examina igual. Ese en el caso de Filmoria se llamó a Montesina como testigo. Era testigo impropio, por eso que no se lo tomó puramente y así se ha repetido en otras ocasiones. Y el testigo, si el fiscal ofrece a una persona como testigo pues es un testigo de cargo y obviamente se le tiene que incluir para que declare lo que el fiscal necesita que declare, que es la verdad. se instruye y se sabe que si hay que hacerle preguntas que ayuden a la imputación, no todo lo contrario. Yo no le puedo decir al testigo, como en el caso de un video que lo vamos a pasar por la tarde, el testigo, el fiscal le dice al testigo que es un efectivo de la policía, si el señor testigo, usted reconoce aquí en la sala a la persona que entregó sus documentos como el cliente tratando de cubrir a una afectiva de la policía y la oficial dice no, no lo veo. Claro, ¿por qué no lo veo? Si yo sé qué va a decir eso, no le pregunto, no le pregunto. Uno intruye a sus testigos, si yo ofreco pruebas de testigos, yo lo intruyo. Tú has dicho esto, te mantienes en tu dicho, te voy a preguntar de esa manera, te voy a preguntar sobre tu idoneidad profesional, etc. Así se maneja la estrategia de publicidad ahora con el nuevo código. Yo no puedo ir a una audiencia para ver qué me dice mi vestido, no, yo no tengo que saber antes. El código permite la declaración del testigo a través de la tienda de conferencias. Ya han habido casos, se puede hacer a través de los medios técnicos modernos y útiles. Y hay testigos que van con su identidad protegida. Yo tengo un video de Trujillo, un caso de homicidio donde efectiva la policía donde los dos testigos son una mujer que van con vestimenta oscura, una especie de capucha o pasamontañas, pero no se le ve la cara. Pueden ver ahí en el estado y le toman declaración se sabe quiénes son, pero por efectos de protección en la persona no se le ve. Y el testigo varón comienza a declarar despacio y con voz simulada para que no le diga ni siquiera por la voz. Lo pueden hacer. Ya depende, ¿no?, de los medios que encuentren en la sede de la jurisdicción. Son testigos reservados. Están bajo protección, obviamente. no se permite que el testigo exprese opiniones o conceptos, salvo que sea testigo técnico. En rigor, el testigo no emite opinión. ¿Y a usted qué le parece? Un incumplicio que se ha visto hace pocos días en televisión donde se examina una alta autoridad del país y se le pregunta ¿y a usted qué le parece lo que dice el agravado tal o el imputado tal? Es una pregunta absolutamente impertinente. ¿Cómo es la pregunta el testigo lo que piensa el otro? Y a veces uno se entretiene en intereses audiencias. Muchas preguntas impertinentes. Salvo que el testigo sea técnico y además de ser testigo, a lo mejor es un oficial del ejército que es testigo pero que además es un querido o es contador y puede tener un juicio valorativo dentro del marco de su especialidad si se le puede el testimonio indirecto o el testimonio de heroínas también se ha incorporado al proceso penal nuevo. El testimonio o el testigo de referencia es el que que no es testigo directo sino que conoce de los hechos porque le contaron porque le dijeron en la calle porque en la universidad se dice en sí que fue el tercer autor de la violación ¿y quién se lo dijo? Bueno, yo le escuché en el plano letal si esa información preferencial se confirma después el testimonio indirecto vale y ese testimonio indirecto se equipara ahora a los casos de declaración de los arrepentidos en la ley especial en los casos de colaboración eficaz toda información sobre el proceso de colaboración eficaz se tiene que verificar todo ¿te acuerdo con la ley? todas estas declaraciones de referencia de colaboración eficaz o de arrepentidos son válidas si es que han sido verificados con otros elementos corretores entonces hay que tratar la prueba testimonial con muchísimo cuidado y eso que solamente estamos hablando de fase de investigación preparatoria más del trabajo de la investigación perdón el trabajo de la prueba testimonial que es un servicio oral una policía de tránsito detiene un vehículo porque había una erracción de raza le pide los documentos al chofer el chofer se viene a entregar sus documentos después de 45 minutos le entrega los documentos con tarjeta de propiedad sus bebés sus documentos y le entrega un billete de 40 soles a la policía entonces cuando la policía le llama y le dice oye usted está con el mismo que practica un delito eso no se hace el tipo del asiento del piloto trata de tratarle los documentos con dinero y se caen los documentos de servicio entonces la policía se ve a caída también ella llama a un oficial de la policía que está a cargo de todo ese sector de la zona y levanta el arco y obviamente se llevan todas las investigaciones y pasa también caídas que no se se lo ha mencionado este caso es un caso de este año y eso ha sido así tres semanas entonces lo que yo quiero destacar es que no se lo mejor vamos a ver voy a pasar unos minutos y luego voy a sorprenderlo de la otra parte y entregarla a la policía y compartirla a la policía y hacer a cargo de esa zona de tránsito quiero que la policía no se lo que me interviene como va a sobrepuntar a la fiscal un poco viene la defensa como pregunta y como intervino voy a ir ya y luego me hace el grupo ¿está bien? la policía la policía no se lo ha mencionado Mientras esperamos que yo les sigo En jueces son de las partes que dan preguntas que vayan a hacerse Dentro del interrogatorio Y cuando el interrogatorio se silla a establecer el inciso 4 del artículo 388 del código penal Esto es que ya sean preguntas Canciosas o gestivas O impertinentes Así mismo, cualquier tipo de objeción que quieran realizar Algunas de las preguntas Yo voy a hacer Antes de que se responda Porque no se habla de sistema de objeción ¿Qué pasa? Y Por serán a argumentar El motivo de objeción Que no se resuelve a su foto en la mesa Gracias Testigo Lina Díaz-Gulia Gracias, usted Toma este asiento, por favor Bien Señorita Lina Díaz-Gulia ¿Su edad? 35 años ¿Su domicilio? La flor de Carabay y Manzana A, 22 ¿A qué se le dio usted? La función policial Bien ¿Usted Conoce al procesado? ¿Tiene alguna relación Familiar Con el imputado Señor Irimaldo Arneia Buenacedo? No ¿Usted es católica? Sí, señora ¿Lo vamos a tomar ¿Entonces conoce el tiempo? No Debate ¿Se va a la izquierda y debate Se va a la derecha ¿Se va a la izquierda y la derecha? ¿Se va a la izquierda y la derecha? Sí Disculpe que desde hace tarde Esa señorita De Lina Díaz-Gulia ¿Jura por Dios Descobremo Para dar las preguntas Y sería la distribución Sí, juro Señor Fuerte por favor del libro Sí, juro Señor Muchas gracias Por el sitio Bien El producido Estuvo en gestión Por el Ministerio Público Proceder al interventorio Representante del Ministerio Público Muchas gracias Señor juez Vamos a proceder A identificar A la persona Dígame señorita ¿Cuál es su nombre? Dígame Dígame El estudiante ¿Ya está identificada doctora? ¿Sobremente Que se me ha hecho De acuerdo Si se le dice A la La administración del testigo Bien doctor En todo caso Procederé a la administración Del testigo Vamos a iniciar Haciéndole una pregunta Primero ¿A qué se dedica usted? A la función policial doctor ¿Resiste su cargo Y algo? Fue la Su oficial técnico Y de tercera Y me dedico A la Fiscalización del tránsito ¿Dónde presta servicios? Señorita En la unidad De control de tránsito Son al centro ¿Desde cuándo presta servicios? Desde el año 2000 Hasta la fecha ¿Cuáles son sus funciones? Mi función es Fiscalizar y controlar El nombre de tránsito Durante el tiempo Durante el tiempo Que viene prestando En la unidad De tránsito Sus servicios ¿Ha impuesto Papeletas de infracción A las reglas de tránsito A los usuarios De la vía Pública? Sí doctora ¿Cuántas papeletas De infracción? Son muchas papeletas No recuerdo Más Dígame Si fue usted Investigada Por inspectoría De la policía nacional En alguna oportunidad Sí doctora ¿Cuántas veces Ha sido investigada Si pudiera darnos El motivo De la investigación En tres Investigaciones Administrativas El motivo De la investigación Por imposición De papelito ¿Tiene usted Sanciones impuestas En esas Investigaciones? No doctora He sido investigada Tres veces De las cuales He sido absuelta Las tres veces Muy bien ¿Cuál es el motivo De su presencia En este juzgado Unipersonal? El motivo Es que me están Notificando En la Tercera Fiscalía De Provincial Progerativa Especializada De los delitos De corrupción De la funcional ¿Sabe por qué Motivo Se encuentra En este juzgado Unipersonal? El motivo Es por la intervención Que tuve El 21 de febrero Por el delito De corrupción De la funcional ¿Dónde se encontraba El día 21 de febrero De la NINCURS? El día 21 de febrero Me encontraba De servicio A la altura Del puente Santa Rosa En la Vía Y el Tamiento En el sentido De norte a sur ¿Cómo llegó A ese lugar? Llegué con mi moto En compañía De la Sociedad De Tercera Alvarado ¿Qué funciones Cumplía? En representación Del Estado Cumplía la función De fiscalización Y regulación Del tránsito Usted ha manifestado Que se encontraba En compañía De una persona De la señora Señorita Alvarado ¿Por qué razón Se encontraron Ambas En ese lugar? Por disposición Superior ¿Por qué Se eligió Ese punto Puente Santa Rosa Para cumplir La función? Nosotros no Elegimos El punto Lo eligen Los desplanamientos Relativo Relativo De acuerdo A la problemática De tránsito Que existe En la vía Y también ¿A qué hora Llegaron Al punto? Llegamos Aproximadamente A las 18 horas ¿Qué hizo Al llegar Para cumplir Su función? Al llegar Para cumplir Mi función Inmediatamente Me ubiqué En el carril Central Del carril Auxiliar Y la vía Principal De mi estamiento Incluso Aferrando Mi integridad Física Para poder realizar El aceleramiento Respectivo De los dos carriles Ya que la vía Se encontraba Con gestionar De las camionetas Jurales Combin Servicio Público Por ese motivo Me ubiqué En el centro De las dos vías Para realizar El aceleramiento Respectivo ¿Qué tipo de órdenes Daban en cumplimiento De sus funciones? Las órdenes Que impartían En cumplimiento De mis funciones Eran las órdenes Audibles Si visibles Muy bien En este acto Señor Pido autorización Para que se dé Lectura A la certificación Emitida por el mayor Jefe de Planeamiento Operativo Buenas noches ¿Qué tipo de órdenes Mercador? Como que se dé El aceleramiento Constable Vídeo Es que parezco Gracias. ¿Lo encuentro o no lo encuentro? ¿No lo encuentro? ¿Qué me evidencia? Falta de estrategia de preparación para interrogar. ¿Sabe? Tiene buen tipo de bolas. Conoce el caso. Pero obviamente si yo voy a hacer que mi testigo lea mi testigo, como el testigo lo voy a decir, te reconozco un documento, lo tengo que tener anotado, ¿sabes qué folga es? No sé, no sé. Luego, ¿qué más se puede observar? ¿Preguntas? 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 Se pueden hacer todos ustedes preguntas de introducción. Y luego ir directamente a ver algo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? ¿Para que pueda ver con él? ¿Para que también convienta ese tema? ¿Para que se sede y pueda...? ¿Qué preguntas le hacen en este tipo de interrogatorio directo? ¿Preguntas? 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 Aparentemente se observa inicialmente es, definitivamente es, se siente que es un nuevo, que sale de la ley como, a pesar de este tema, un currero básicamente funcional. Pero lo que diría que inicialmente es que no existe una preparación previa, testigo y fiscal en el programa que se va a formular. primero porque tenemos entendido que al inicio se suficientemente protagonista del mejor desarrollo de los ciudadanos y es el tipo de forma espontánea preguntas pero todas acá son abiertas preguntas abiertas fíjense, habíamos dicho en la mañana adelantando un poco a la parte de los ciudadanos que todavía no ha llegado que el orden es el que dice el poder pero aquí empiezan los objetivos a pedido seguramente de la fiscalía no está mal y obviamente si yo como el candidato les digo yo lo preparo yo lo preparo conversó con él aparentemente no hay esa comunicación previa y además la pregunta si ha tenido faltas disciplinarias o de no ser una pregunta que es propia de la parte contraria es que en esos casos se instruye si el abogado del diputado que el presidente de los gestos es decir esos aplicativos fue archivado pero no uno directamente no está veamos no encuentro bien en todo caso por no ubicar la pieza autor luego vamos a proceder a la lectura voy a continuar con mi interrogatorio gracias ¿qué ocurrió cuando regaló usted el tránsito? bueno la zona en partida era que avanzaban las comis para los aceleramientos todas las comis obedecieron la indicación la única la camioneta rural que no obedeció la indicación es la camioneta rural del señor acá presente recuerdo que él estaba conduciendo esa comis bueno desobedeció mis órdenes pues ese eso fue lo que sucedió ese día que la comis desobedeció mis órdenes y no avanzaron todos acataron las órdenes horribles y sensibles que realicen el punto bien señorita ¿qué medida asumió al ver desobedecida su orden por uno de los usuarios de la vía pública? me acerqué a la combi a solicitarle sus documentos respectivos su tarjeta el señor desobedeció dijo manifestó que no iba a presentar sus documentos pero él tenía una actitud muy confiada y le volví a repetir señor tenga la amenidad por favor de presentar sus respectivos documentos porque usted ya está cometiendo una desobediencia a la autoridad imagínense 18 horas con gestión vehicular vía evitamiento bajo el puente de Santa Rosa entonces había una congestión fuerte en la vía entonces le pedí por favor señor tenga la amenidad de identificarse con el debido saludo que respeto que se merece toda persona el señor muy confiado no señorita no va a entregar seguía llamando pasajeros por lo menos hubieron 5 pasajeros ¿quién conducía el vehículo de plaga de rogaje RD4115? el señor que está acá presente al costado el señor donde lo presenta usted ha manifestado que habían subido 5 pasajeros aproximadamente quiero que me diga ¿cuántos pasajeros había en el momento en que usted se acercó a solicitar sus documentos al ciudadano Grimaldo Anaya Guaynacero? aproximadamente 5 pasajeros ¿con quién se encontraba el ciudadano Grimaldo Anaya Guaynacero? como una señora he visto ahí de estatura bajita que al parecer era la pobladora ¿qué hizo esa persona cuando usted intervino? eh cuando yo me terminó a entregarme los documentos me paré delante del balcón y para evitar que se fugaran entonces la señora se acerca y me dice señorita por favor no se agrañen no se agrañen señora por favor la intervención es como conductor netamente como conductor la señora se retiró nuevamente a la altura de donde compara los cobradores de todo vehículo de servicio público donde se encontraba el ciudadano Anaya Guaynacero después de la negativa de entregar los documentos que usted solicitó de si viera él seguía en su en el volante de conductor seguía ahí en su asiento cuando la llamó para entregarle sus documentos había alguna persona en el interior del vehículo camioneta rural de la que rodaje RB4115 doctora cuando él me llamó para entregarle sus documentos pasó un lapso de 40 minutos para que él se pueda identificar me dijo ya ya señorita le voy a entregar entonces yo para que él entregué sus documentos tenía que acercarme a la ventanilla pero pasó un lapso de 40 minutos entonces ya me entregó le voy a demostrar pudo permiso señor pues para demostrarle cómo me entregó los documentos solicita cuando yo le voy a mostrar el nombre por favor usted es el nombre de quien eh señor señor PUROS en el primer caso perdón señor testigo yo necesito vamos a dar la presión fundada por en la mesa médica del imputado la señora testigo si me permite ya estaba contestando la testigo estaba ya contestando la señorita estaba en la mitad de su contestación doctor solamente me dio permiso para realizar la buena poste de integrar los documentos ante el local y yo si me dio permiso te doy doctor la formular una opción y vamos a tramitar la opción argumentos no pregunto el ministerio público que le muestre solamente le hice una pregunta concreta y ya respondió ya ya bien en este dato voy a si me permite por favor está este hablando está con mi hiena no sé vale el doctor conmigo está con mi hiena no está hablando pero soy yo la que estoy hablando doctor y con el señor pero si vamos a poner un poco más de orden en este tema se exhorta al público asistente por si alguna vez en este juicio para que no se comunique de forma alguna con las partes procesales de lo contrario van a ser desalojados si cumplen esta mandala señor pues vamos a continuar en todo caso respecto a la objeción mi pregunta ha sido bien clara yo le he preguntado en qué momento la llama cuando le entregó los documentos quienes estaban en el vehículo que conducía el señor grimaldo en la guaynecero perdón estamos fabricando la objeción y la opción sobre la objeción bien vamos a continuar señorita dígame en el momento en que a usted la llama para entregarle sus documentos que personas más había en el vehículo eso lo estaba por el la de nada de 40 minutos los pasajeros bajan y están apurados para circular por la punta 18 horas los pasajeros quieren ir entonces ya bajaron la bomba y estaban solo el señor solo ¿se preguntó usted en qué momento se retiró la fémina? en el momento yo he perdido los documentos cuando hay la violencia hacia mi persona para quitarme las evidencias porque el señor el señor pues nuevamente le solicito permiso para poder demostrarlo si no no fui perdón voy a solamente el señor hacía usted a mi pregunta y yo le voy a formular posteriormente las preguntas por favor dígame si se pudo percatar usted en el momento en que se retiró la en el momento que existió la violencia de mi persona se retiró bien ¿puedo identificar a la persona usted? ¿quién era la fémina? no la identifiqué teniéndole esos documentos porque la intervención también tenía con mi conductor ¿qué ocurrió después de que le entregó los documentos y el dinero? cuando el señor me entrega los documentos de esta forma me dice ya ya señorita me voy a entregar esta es una versión técnica con mi por favor una versión técnica con mi me entrega yo cuando lo tengo así en mi mano me dice ahí tiene 40 para que no me ponga el papel y de esta forma entrega los documentos así así miren tarjeta licencia revisión técnica de esta técnica y el mollito de dinero en sí yo en ese momento por favor yo le hago ver le digo señor así es como usted soluciona las cosas pues ahora usted va a conocer usted al técnico Díaz como interviene esto es un delito de corrupción al funcional y esto no podemos permitir en nuestra sociedad por favor entonces el señor cuando le hago ver el delito le digo voy a proceder a realizar el acta de la importación de dinero él se abalanza y me quita todo me quita entonces todo se va a quiso entonces yo las seis planes me empiezo a buscar los documentos toda la la versión técnica porque esto es una versión técnica y el dinero el bolso de dinero no hay supongamos que este la coma el señor está acá con nosotros ¿no? yo recono y el delito en el continente ¿dónde estamos? yo decía que es una evidencia entonces si bien me enseñamos aquí acá nadie se estaríamos acá entonces ¿qué le estoy haciendo? ¿dónde está? ábrale entonces le digo el dinero este entonces yo recogí los papeles llevados entonces en plena pista imagínese señor juez de exponer a mi integridad física abro las puertas y le digo ¿dónde está el dinero? no sé señorita no sé el doctor como que se asustó el dinero señor juez está por los frenos dentro de la home cuando usted tiene jalado yo he hecho la fuerza bruta para recuperar pero no me he podido porque se fue el piso y el dinero estaba por atrás imagínense que estos son los frenos de la combi ¿no? el señor ahí yo buscando por los pies del señor y ahí estaba cogí la evidencia otra vez puse como él entregó los documentos ¿no señor? el señor está presente estará recordando así puse ahí y guardé acá muy bien entonces cuando ustedes ven que ha habido una violencia ya hacia mi persona yo ya tenía que cuidar mis evidencias no podía descuidar mis evidencias solicitando el apoyo respectivo a mi unidad para que vengan apoyarme no podía levantar el alta porque el señor ya tuvo una violencia hacia mi persona ¿usted observó si alguien se percató de ese suceso? en ese momento señorita Díaz Julián ¿usted observó si alguien se percató de ese suceso? no doctora el público no apoya señor juez el público mira la violencia pasa pero no apoya exactamente dígame dónde cayeron las evidencias el dinero cayó a la altura de los sufrenos por los pies del señor de conductor acá presente los documentos la por debajo de la colina que yo tenía que buscar en el piso a recoger mis documentos la revisión que mi también hizo el dinero nada más que ya jalado sino yo así jalando más estable y el dinero cae dentro de la de la cong que yo no estaba por los frenos pero los documentos salgarían muy bien usted ha manifestado que ha solicitado el apoyo a su base dígame usted a quién más solicitó apoyo llamé al jefe de mi compañía capitán de la y yo comuniqué que la corrupción el pedido de corrupción de funcionarios que se está cometiendo en mi intervención era por el monto de 40 soles que yo no he colaborado en el momento porque como les estoy indicando en mi bollito igualdad es evidencia por la violencia que había de mi persona yo en el momento no he colaborado la cantidad de mil que había por 40 soles por versión del conductor ¿quién vino en su apoyo díganos señorita? vino el capitán de la tribuna y unos patrilleros de la comisaría de prima en ese en ese instante ¿qué hacía su compañera Carla Carla eh al bajar al día por favor mi compañera Carla se encontraba acelerando más o menos a 50 metros de donde yo he estado pero en el momento cuando yo recojo las evidencias eh yo recupero mis evidencias me acerco a mi compañera y le enseño le digo mira lo que está sucediendo esta es la manera que todos los conductores están acostumbrados a solucionar la problemática y esto lo vamos a combatir de esta manera interviniendo así ¿no? entonces mira cómo va a suceder entonces le enseñé el dinero le enseñé los documentos en esa en ese momento porque yo después de mi vuelvo a popular me acerqué hacia una camisilla y se encontraba 50 o 40 metros de mí ¿usted contó el dinero cuando le mostraba a la señorita Carla Cecilia Carla Alvarado buen día? no doctora por la violencia que había existido en mi persona yo me preocupaba en proteger mis evidencias en este acto señor pues solicito autorización para que con la técnica de refrescamiento pueda dar lectura a su declaración y nos pueda en base a ello aclarar algunos puntos previamente a utilizar la declaración prohibitada festeada su pregunta de la señora testigo y por la que le ha dado usted desea desear a la mujer la señora ha manifestado en este acto la señorita Díaz Julián que no ha contado el dinero sin embargo en su declaración de fojas 34 en la carpeta fiscal refiere que eran 30 nuevos soles un billete de 20 y un billete de 10 por esa razón señor juez deseo para que haga esta pregunta esta parte si concluye si concluye comentarios se pone que aquel presente el órgano de prueba tiene que acreditarlo y tiene que ver que su declaración sea velozínico y su caso ahora dice diputado sabiendo que la misma fiscal está pidiendo el principio de eso del refrescamiento no existe en todo caso es que el señor juez solicitó introducir válidamente su declaración en el preliminar para que en este momento el de la directoría se reconoce con la misma y sobre eso quiero pedirle la pregunta por un lado pero ese procedimiento que está realizando no es correcto y en segundo lugar el hecho de que él contradecirla con su propia declaración sería ocasión en todo caso de la obra de defensa para desacreditar al testigo por su libertad no a la es un gráfico solamente viendo este tipo de documentos la manera de ilustración podemos ver ciertos vitaminos de los efectos de la escolar de la escolar criticar de la escolar y sobrecargar los efectos positivos y obviamente procurar que eso no se repita y ciertamente lo que dice suger es correcto ya es una pregunta y ya se caer en contradicción que dice son 40 razones pero en el arte de los efectos de su propia y se traiga ¿cómo yo voy a hacer todo eso con el tipo? ¿de acuerdo? no tengo santo lo estoy desacredicando y eso no se hace ¿qué más? cuando el público quiere traslado de la objeción del defensor técnico la fiscal no más suelde el fondo de la objeción no lo suelen se pierde ¿no? se pierde se va luego el juez no decide o no resuelve la objeción si la declara procedente o improcedente o fundada o incundada ¿no? y da la impresión de que la señorita fiscal está desconectada está desconectada del escenario del interrogatorio ¿qué es una objeción? ¿qué es una objeción? ¿qué es una objeción?